Vamos a conversar en Desayunos Informales sobre las elecciones de esta semana en la Caja de Profesionales porque el abogado Ariel Nicolielo se encamina a ser electo como nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tras las elecciones que se realizaron el pasado miércoles, todavía está finalizando el conteo de los votos. Y bueno, unos comicios que, lo hemos dicho, estuvieron marcados por la crítica situación económica que atraviesa desde hace muchos años la Caja de Profesionales, una campaña que se dio en un ámbito también bastante tenso. Y bueno, si se mantienen estos resultados, la lista 54 será la ganadora de estos comicios obteniendo dos de los cuatro cargos y además, bueno, el presidente del directorio. Vamos a hablar sobre cuáles son las propuestas, los planes, la situación actual, real de la Caja de Profesionales, además en el ámbito de la discusión que se está dando a nivel nacional para la reforma de la Seguridad Social. Nos acompaña el abogado Ariel Nicolielo, quien seguramente, si se mantiene la tendencia, será electo nuevo presidente del directorio de la Caja de Profesionales. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo vivió la jornada de elecciones el miércoles? Bueno, todo lo que se ha dado en la campaña, en la previa. Ahora, en estos días, cuando se está finalizando de contar los votos, lo decían en la introducción, la Caja de Profesionales atraviesa hace muchos años una situación muy compleja de un déficit importante y, bueno, la campaña estuvo obviamente completamente abocada a tratar todos estos temas en una situación bastante tensa por muchos momentos. ¿Usted cómo lo vivió y cómo lo están viviendo? Sí, es cierto, evidentemente toda la discusión del sistema de seguridad social uruguayo, el borrador presentado a la Comisión de Expertos y la propia situación financiera de la Caja son los temas centrales y han sido los temas centrales de la campaña, por lo menos para nosotros, donde también nos planteamos una campaña muy honesta que dijera lo que había que decir, dijera que había que modificar parámetros, que había que aportar por parte de los activos y de parte de los pasivos y de parte de los funcionarios, es decir, todos los que están involucrados con la Caja Profesional van a tener que hacer un esfuerzo económico, veremos de qué medida, pero lo hemos dicho en la campaña, no nos hemos plegado a soluciones facilistas o a ocultar la realidad de la situación. Por lo tanto, dijimos, el tema central, hoy por hoy, para la Caja Profesional es la reforma y cómo esa reforma se inscribe dentro de una discusión más general del sistema de seguridad social uruguayo. Bueno, en el marco de esa discusión, Rodolfo Saldain, el presidente de la Comisión de Expertos, señalaba que es claro que la Caja Profesionales no se puede sostener por mucho más tiempo si no hay una reforma profunda, más allá de los planes de salvataje o las inyecciones económicas que se puedan realizar. Y en ese sentido, hubo un proyecto también presentado en el ámbito de la Caja de Profesionales. ¿En qué está ese tema, concretamente? Bueno, ese anteproyecto elevado al Poder Ejecutivo es claramente insuficiente. Esto lo ha dicho el Poder Ejecutivo, lo han dicho los propios miembros de la Comisión de Expertos y es evidente que es así. Sí, el Poder Ejecutivo ha tratado desde la presentación del proyecto hasta este momento que se reformulara tal proyecto, anteproyecto, y que además se propusieran medidas que en definitiva hicieran viables en el corto, en el mediano, en el largo plazo y bueno, no tuvo éxito en el actual directorio y todo quedó a la expectativa del cambio de autoridades justamente. Por lo tanto, creo que todo el sistema político, el gobierno, el sistema político en general y desde luego todos los colectivos profesionales están esperando de nosotros rápidamente una propuesta viable para salir de este problema. ¿Cuál es su postura sobre ese anteproyecto? ¿Hay que modificarlo? Ese anteproyecto hay que modificarlo. ¿Hay que hacer uno nuevo directamente? No, quizás no totalmente, quizás haya elementos que se puedan tomar. Ese anteproyecto en el que de alguna manera participé, porque yo participé de una comisión que integré y traté de aportar algunos elementos a ese anteproyecto, discrepé con otros, pero elementos importantes que tenían que ver con la mejora de las prestaciones para los activos fueron incorporados. Por lo tanto, me parece que ese es un punto muy importante del anteproyecto. Claro, desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista jubilatorio, no es un anteproyecto suficiente y allí los parámetros tienen que ser modificados. Y a su vez tenemos como pauta de referencia el borrador presentado en la Comisión de Expertos y lo que a fin de este mes, en definitiva, la Comisión de Expertos emita como recomendaciones que son una pauta ineludible, digamos, para o compartir o discrepar o establecer matices o variaciones. Los lineamientos planteados por la Comisión de Expertos más o menos ya están sobre la mesa porque es difícil que tengan demasiados cambios en relación a lo que ya propuso la mayoría de la integración del Comité de Expertos. ¿Qué tan en línea entienden que va el proyecto o los puntos que planteó la Comisión de Expertos en relación al anteproyecto que ya está armado? Bueno, la única discrepancia que tenemos clara con ese borrador es el punto referido a la incorporación de los nuevos aportantes al régimen mixto. Es un aspecto que no compartimos, no compartimos filosóficamente y no compartimos desde un punto de vista financiero porque eso complicaría, evidentemente tiene un costo de transición, el borrador no dice que el Estado se va a hacer cargo del costo de transición. Por lo tanto, planteado en esos términos, por estas dos razones, a priori no nos parece compartible. ¿Eso qué implicaría? Porque de repente no todo el mundo tiene claro que... Bien, el borrador lo que plantea es que todos los nuevos aportantes de cualquier subsistema previsional van al régimen mixto. Esto quiere decir que parte de su contribución está destinada al componente solidario del sistema previsional. No necesariamente BPS, yo creo que el borrador mantiene las diferentes instituciones y yo interpreto que el borrador lo que está diciendo es que cada subsistema previsional va a un régimen mixto dentro del subsistema previsional, por lo tanto el componente solidario en este caso sería de caja profesional y a su vez habría un componente de capitalización que ese sí queda por fuera del instituto y es administrado por una FAP. Si esto ocurriera, evidentemente parte de ese aporte es desviado de una cuenta de capitalización individual y esto tiene, resta recursos de aportes de activos a la caja y esto genera un problema financiero de largo plazo bastante importante. ¿Ustedes entienden que la capitalización individual, entonces según el borrador que ha surgido de la Comisión de Expertos, quedaría en manos de las AFAPs, no de la caja de profesionales? En cualquier caso, aunque quedaran en manos de la caja de profesionales, no financiaría el sistema solidario, por lo tanto eso siempre son cuentas de propiedad de los afiliados, no importa quién las administre, ¿verdad? Por lo tanto no es un recurso para pagar las jubilaciones en curso de pago y las jubilaciones que se van a generar en los próximos tiempos, por lo tanto en el largo plazo genera un costo importante que no está dicho quien lo asume y en principio en las personas públicas no estatales el Estado no brinda asistencia financiera, de modo que salvo que el Estado explícitamente y por ley asuma esa asistencia financiera, el costo tendrá que asumirlo la propia caja, lo cual no parece viable. ¿Y eso no parece que el Estado vaya a asumir ese costo por ahora? No está dicho en ningún lado y en el caso de la caja profesional, porque las cajas para estatales tienen diferente tamaño, ¿verdad? La caja profesional es como 10 o 15 veces mayor que las otras dos cajas para estatales. Tiene 150.000 afiliados, 60.000 de los cuales activos al día de hoy, pero eso puede cambiar y el costo de transición es muy elevado, o sea que el Estado si asume un costo de transición asumirá en el caso de la profesional un costo de transición muy elevado. Nadie ha dicho que lo va a asumir, parece difícil o poco probable, esto desde luego es una especulación, entonces sobre esas bases nos parece que no es compartible. Los otros aspectos del borrador que tienen que ver con cambios paramétricos, es decir, con tomar un periodo más largo para calcular el sueldo básico jubilatorio, o sea el promedio, en este caso sueldos fictos, y el componente de tasa de reemplazo, o sea el porcentaje de ese promedio de sueldos fictos que se toma, nos parece que van en la línea correcta. Quizás allí haya que atenuar algunos de esos aspectos, creo que esto es un tema a conversar, pero el propio borrador es un borrador flexible, admite que puede haber variantes para los diferentes subsistemas previsionales, y en particular admite que puede haber variantes para las cajas para estatales y para la caja profesional. Por lo tanto creemos que en los aspectos paramétricos vamos en líneas coincidentes, quizás no con la misma profundidad que se plantea en el borrador, pero nos parece que es un tema conversable y a trabajar. Ya profundizamos en eso, que es parte de la discusión central, pero antes me parece que está bueno aclarar bien qué fue lo que sucedió en la elección y en qué punto estamos ahora, donde todavía quedan 1.500 votos por contar, o en el entorno de 1.500 votos por contar. El directorio de la caja de profesionales está compuesto por 7 miembros, 2 de los cuales son representantes del Poder Ejecutivo, no están en juego en esta elección, y se eligen los otros 5 miembros, 4 son por los activos, 1 por los pasivos, hasta donde yo entiendo, usted me puede corregir, de mantenerse la tendencia que se ha presentado en los votos que ya se contabilizaron, ustedes obtendrían 2 miembros, usted sería el presidente, y después de los activos hay 2 que se repartirían en los otros 2 lemas que estaban concursando y a su vez está el miembro de los pasivos, que tampoco iría el lema de ustedes, iría a alguno de los otros lemas que estaban compitiendo con ustedes, con lo cual, según las cuentas que yo saco, ustedes quedarían por lo pronto con 2 miembros en el directorio, después habría 3 divididos en los otros 2 lemas de la oposición y los 2 del Ejecutivo, con lo cual ustedes no tendrían una mayoría clara para llevar adelante el proceso de discusión. ¿Cómo deja planteado ese escenario de la caja de profesionales y qué lectura hace a propósito de ese resultado? Bueno, ese es el desafío, evidentemente no tenemos la mayoría, nosotros buscábamos una mayoría contundente en esta elección, no la logramos, fue una elección muy competitiva, y por lo tanto surge un directorio bastante fragmentado desde el punto de vista de las corrientes de pensamiento y de los lemas que van a estar representados. Tendríamos que buscar los acuerdos correspondientes con los demás representantes de activos y representantes jubilados y con los representantes del Poder Ejecutivo, que en este tema particular de la reforma, yo creo que van a tener un rol muy activo de trabajo en el directorio. De modo que sí, desde luego hay un gran desafío, no solo por la situación de la caja, sino también por el resultado electoral que da un directorio fragmentado. La votación fue baja, hubo una participación... La votación fue bastante baja. Menos de lo que se esperaba. Menos de lo que se buscaba, no sé si de lo que se esperaba, porque tradicionalmente vota en el entorno, un promedio del 10% de los afiliados activos. ¿Y acá cuánto llegaron acá al final? Y acá debe andar en el entorno del 12%, algún punto más participó, pero buscábamos llegar al 20%. Nos parecía que la situación de la caja ameritaba una movilización de los electores mayor que en otras oportunidades. Hicimos el esfuerzo en ese sentido. Bueno, este es el resultado... La votación no es obligatoria. La votación, claro. No es obligatoria y a su vez hay bastante desinformación de la propia realidad de la caja. Es una realidad compleja que no se puede simplificar. Yo creo que si uno simplifica, comete errores. Y cuando hay una realidad compleja en cualquier ámbito de la vida, la tendencia es a la simplificación. La simplificación siempre es el error. Y cuando hay error o incertidumbre, también los seres humanos tendemos a abstenernos de participar. Y esto puede ser una de las explicaciones de la baja participación. Un tema que ha llamado la atención, si bien no es la explicación del déficit de la caja ni cerca de tener una relevancia en el paquete global, pero se llama la atención, son los sueldos que se pagan y se ha puesto el foco en el sueldo del presidente, más de 300.000 pesos. El gerente general. El gerente general, perdón. ¿Cómo se explican esos salarios y qué se va a hacer al respecto? Bueno, esos salarios vienen históricamente, desde hace muchos años. Hay convenios colectivos que se han firmado desde hace muchos años, se han ido prorrogando. Y la caja se rige por el derecho del trabajo privado y a su vez por un estatuto del funcionario. Es decir, que hay una doble protección del punto de vista laboral de sus funcionarios, tanto estatutaria como del derecho al trabajo privado. Por lo tanto, hay un contrato de trabajo en el cual una de las partes no puede reducir el salario de la otra. ¿Y cuál es el camino en estas situaciones? Es el camino de la negociación colectiva, del convenio colectivo. Ese camino es el que vamos a recorrer como parte mínima, porque también hay que decirlo, porque a veces es engañoso centrarse en los salarios como solución del problema de la caja. Sabemos que simbólicamente es muy importante, porque en una institución en crisis los salarios también tienen que ajustarse a esa realidad. Es que es una institución que está pidiendo al Estado un salvataje de más de 100 millones de dólares, que el gerente general gane 700.000 pesos, rompe los ojos. Y que se cobren partidas primas del orden del 20% por compromisos de gestión o buena gestión, ¿no? Porque eso es... Sí, pero yo digo que la caja tiene un buen cuerpo gerencial. Lo he experimentado, lo he visto, es muy calificado. Los altos salarios justamente han permitido a la caja seleccionar buenos gerentes. Hemos traído gerentes de instituciones públicas y privadas muy calificados, cualquiera que esté adentro de la caja lo sabe. ¿Y entonces la explicación es que tiene buenos gerentes y ha tenido muy malos directores? A ver, yo creo... Distinguiría el gobierno del instituto de la gerencia, ¿verdad? Cualquier institución, pública o privada, uno tiene que distinguir el directorio o gobierno de la gerencia. ¿Pero cómo se explica justamente la situación de déficit de tantos años y que funcione tan mal? O sea, ¿a quién se le atribuye la responsabilidad directamente? Ahí hay dos factores. Primero, un factor de base que tiene que ver con la evolución del sistema, o sea, la relación entre ingresos por aportes comparado con egresos por prestaciones. Se acelera la cantidad de jubilados, empieza a madurar el sistema, la expectativa de vida, el factor demográfico que ya conocemos, no crece del mismo modo la cantidad de aportantes. ¿Se ha reducido la cantidad de aportantes? No, no se ha reducido, siempre crece. Siempre crece. Siempre crece, pero crece lentamente. Crece lentamente y crece a un ritmo mucho menor que el de los egresos. Eso genera el famoso problema del resultado operativo creciente. Ahora, este problema de base, y ahora voy a la pregunta a ustedes, ¿qué tiene que ver la gestión con este tema? Tiene que ver en que justamente si uno se encuentra con este problema y está en el gobierno de la caja, lo que tiene que hacer es rápidamente y oportunamente adoptar las medidas correspondientes, que pasan por una reforma del sistema y las medidas internas que se puedan tomar. Se tomaron medidas en el año 2016 que supusieron quitar una serie de beneficios adicionales que daba la caja por encima de los de la ley y se promovió un anteproyecto de reforma que se aprobó por el directorio en el año 2017 y que lamentablemente no tuvo guandamiento porque el actual directorio decidió comenzar la discusión de nuevo y a partir de una comisión. El anterior anteproyecto lo había discutido el propio directorio, pero cuando uno pasa el tema a una comisión, tiene la ventaja de ser ampliamente representativo, de escuchar muchas voces, pero también de la demora. Por lo tanto, partiendo de cero y por el método de la comisión, estuvo tres años para presentar un anteproyecto y cuando lo presenta es un anteproyecto ya insuficiente. Ahora, se lo pregunto, ¿esto fue tema de la campaña electoral porque era algo que le achacaban las otras listas? La historia, a riesgo de simplificar y usted me puede corregir todo lo que yo diga que está mal, es la caja de profesionales en 2004 probó una serie de beneficios adicionales que implicaban, entre otros beneficios, por ejemplo, pagarle a los jubilados una tasa de reemplazo del orden del 60% cuando en realidad por ley estaba establecido el 50%. En 2013, quizás un poco antes, empezaron a aparecer estudios que daban cuenta de que este problema se venía, con lo cual se empieza a discutir la posibilidad de sacar los beneficios adicionales, algo que ocurre en 2016. Ahí por 2013 es que usted incluso ingresa en el directorio como representante del Poder Ejecutivo y se mantuvo hasta el último cambio de gobierno. Se sacan los beneficios adicionales, eso genera una reacción por parte de los afiliados porque no querían que se les sacaran esos beneficios, más allá de que eso implicaba estar en la situación económica en la que estamos ahora, de manera más rápida todavía, porque si no se hubieran tomado esos beneficios. En la última elección, esa reacción es la que termina teniendo mayoría en el directorio, se termina presentando en el directorio y como usted decía, asumen con el compromiso de sacar los beneficios adicionales, no lo logran hacer, pero demoran el proceso de transformación, queda por el camino un anteproyecto, empiezan a trabajar en otro, lo terminan presentando sobre el final del periodo y de hecho es insuficiente, como usted mismo lo viene diciendo y como lo dijo la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Ahora, usted se presenta en un lema con las agrupaciones que formaron parte de ese directorio, que está actualmente, porque todavía no ha cambiado, y que forman parte de lo que usted está señalando, atrasaron los cambios que se necesitaban en la caja. ¿Cómo se explica esa alianza? ¿Qué es la que en definitiva lo termina llevando usted a la presidencia? Porque, digamos, los votos que usted obtuvo solamente de repente no le daban para llegar a la presidencia si no hubiera estado en acuerdo con la lista 10 que estaba justamente con las agrupaciones que integran el actual directorio. Sí, hay que declarar que el lema Gremios por la Caja está integrado por dos listas, la 54, que sacó la amplia mayoría dentro del lema, y es la lista más votada de todas las listas además, y a su vez la lista 10, que es la lista de la agrupación universitaria. ¿Es cierto? Con Fodi, con Femi, que fueron parte de los grupos que promovieron, o que estuvieron al frente, o ganaron la última elección en el directorio. Ahí está, agrupación universitaria, iba a mencionar eso, a su vez tiene una alianza con Femi, e integramos todos un mismo lema justamente porque éramos listas gremiales, ¿verdad? A medida que ellos solicitaron integrar el mismo lema, y eran gremiales, perfectamente accedimos a eso, y formamos el lema Gremios por la Caja porque nos parecía como solución de principio que cualquier discusión de la reforma tenía que contar con el apoyo de los profesionales y por lo tanto había que acudir a las organizaciones representativas de los profesionales. Las dos organizaciones que promovieron mi candidatura, que son el Sindicato Médico y el Colegio de Abogados, no tenían representación por los activos en el periodo pasado. Pero sí es cierto que otra de las listas... O sea, terminan ganando con una alianza con quienes estaban actualmente en el directorio. Es correcto que acumulamos votos en el mismo lema con una organización, que es la Agrupación Universitaria de Uruguay, que tiene un representante hoy en el directorio. ¿Puedo cambiar el tema? Sí, dale, dale. ¿Qué pasa con los aportes, que es otro tema central, digamos? Todo el sistema se basa en fictos o en categorías preestablecidas que no tienen una relación a veces directa con la facturación de cada profesional. A veces no, nunca. Nunca, digamos. Y eso genera injusticias, digamos. Gente que tiene que hacer un esfuerzo desmedido para seguir aportando porque no factura en relación a la categoría en la que está. Y gente que de repente se ve beneficiada porque factura muchísimo, pero hay un tope en la que, no lo digo mal, hay un tope hasta donde se puede aportar, con lo cual termina aportando menos de lo que debería aportar si hubiera una correlación directa. Hay injusticias para arriba y para abajo, ¿no? Exacto. Sí, ese es un sistema que se mantiene históricamente de la fundación de la Caja en 1954, cuando no había ningún control del ingreso real de los profesionales. Por lo tanto, cuando no existe posibilidad de control o cuando es muy engorroso ese control, las normas de seguridad social en general recurren a fictos. Y por lo tanto, en este caso, en los trabajadores no dependientes en general se recurren a fictos. Usted, en el ámbito EPS también, empresa unipersonal, por ejemplo, recurren a fictos. Bueno, pero eso no corre más, digamos, ¿no? Ahora hay que facturar todo. No, no, pero la aportación al Banco de Previsión Social es sobre fictos, sobre una escala de sueldos fictos, en no dependientes del Banco de Previsión Social. ¿A la DGI, por ejemplo, o no? No, la DGI es otra historia. Estoy hablando del sistema de seguridad social. Ahora, la pregunta es, habiendo ahora mejores mecanismos de control, ¿verdad? A través de las declaraciones de impuesto a la renta y a través de las declaraciones FONASA, y la posibilidad de cruzamiento de información, ¿existiría la posibilidad de ir a un sistema de consideración del ingreso real como base de aportación? Que sería más justo. Sería de porcentaje, digamos. Que sería más justo, que sería un porcentaje del ingreso. También se han hecho estudios, porque esta idea no es una idea nueva, es una idea que se viene trabajando hace tiempo, se han hecho estudios que indican que esto implicaría una caída de la recaudación de la caja. ¿Por qué? ¿Por qué se daría esa caída de la recaudación? Bueno, son estudios econométricos que toman en cuenta muestreos de ingreso profesional de facturación versus lo que significa el sistema de fictos. De todas maneras... Perdón, pero esa caída de la facturación, entonces lo que querría decir es que los afiliados, por lo menos los que ganan menos, están aportando muchísimo más de lo que deberían. Probablemente, probablemente. Es una hipótesis probable de explicación. Pero digamos, la base de la idea no está mal, la base de la idea hay que seguirla trabajando. De alguna manera hay que flexibilizar el sistema, porque además del tema del sueldo ficto como tal, hay una rigidez en el pasaje de categorías, que esto genera también mucho malestar. Porque cada tres años se pasa de categoría, y ahí hay que tomar la decisión. Si uno se mantiene en el sueldo de aportación... Claro, y puede bajar, pero el problema es que si uno se mantiene o baja, después tiene que recorrer toda la escala desde el punto de partida al cual se puso. Exactamente, y volver a aportar... Exactamente. Y en un sistema donde se toma en cuenta para el sueldo básico jubilatorio los últimos tres años, esto genera un perjuicio muy importante. Tomar un periodo más largo permitiría darle mayor flexibilidad a la elección del sueldo ficto de aportación. Y creo que como primera medida habría que ir a eso, a una flexibilidad, y a estudiar en algunos casos específicos el aporte sobre lo real. Hay un conjunto de... ¿Pero manteniendo igual un sistema de fictos, dice usted? Yo creo que eliminarlo totalmente y de inmediato es imposible, porque genera un impacto financiero negativo. ¿Pero en qué caso se tomaría? ¿Cuál sería el límite entre los que seguirían con ficto y los que sería real? Bueno, esto hay que... Evidentemente son propuestas que tenemos que llevar al directorio y después tienen que ser aprobadas y demás. Si me preguntan a mí en lo personal, yo les diría, hay que tomar en cuenta el nivel de facturación y a un bajo nivel de facturación, entonces ir a la posibilidad del ingreso real en el ejercicio siguiente. Algo parecido está hoy en día para el FONAS, ¿verdad? Quien aporta factura por menos de servicios personales, menos de 30 BPC, entonces queda por fuera del sistema de aportación al año siguiente. Digamos que puede ser un instrumento de este tipo, puede ser otro. En definitiva, permitir el ajuste por diferentes instrumentos, el mayor ajuste posible de la aportación a la caja con el ingreso real de ese profesional. ¿Y la caja tiene que financiarse solamente por los aportes de los profesionales? La caja se financia en aproximadamente un 70% o un poco más con los aportes de los profesionales y era un 30%, ahora bajó algunos puntos, con lo que se llaman aportes indirectos, que son gravámenes que están establecidos en actividades donde hay una participación profesional. Por ejemplo, en la construcción, en la salud, en el trabajo de los abogados, etcétera, los timbres y aportes y gravámenes que existen en el artículo 71 de la ley. Ese es un componente importante. Se tiene que mantener para ustedes. Eso se tiene que mantener, por lo menos por ahora. Evidentemente que en el largo plazo hay que rediscutirlo, el nivel del artículo 71, pero hoy por hoy, lo dice el propio obrador de la Comisión de Expertos, lo que plantea es no tocar el artículo 71, es decir, no eliminarlo y reconocen los expertos que es necesario. Usted dice ahí que caerían los ingresos siendo un sistema de aportes basado en la facturación. No sé si se toma en cuenta que no pasan carreras que es necesario el título para ejercerla, como por ejemplo la medicina o la arquitectura, pero en algunas carreras que el título no es necesario para trabajar, por ejemplo, en Ciencia de la Comunicación, yo lo he visto, gente que prefiere no licenciarse porque cae en una profesión que de repente el ingreso al mercado es con salarios muy bajos o con facturación muy escasa en un primer momento, si se licencia cae en el sistema de fictos y tiene que aportar por cifras que lo exceden totalmente y esa gente prefiere no tener un título. Es decir, quizás en ese cálculo que hacen no toman en cuenta la gente que de repente ingresaría si la facturación fuera real por lo que se factura. Es correcto, es uno de los efectos perversos que tiene este sistema, ¿verdad? Ese es uno. El otro es las enormes declaraciones de no ejercicio particularmente en algunas profesiones, en las nuevas profesiones que fueron incorporadas en 2006, licenciaturas básicamente, todo un conjunto de licenciaturas donde el nivel, el porcentaje de declaración de no ejercicio es muy alto. Si uno generara un sistema de aportación más adecuado, más flexible, más viable, aumentaríamos las declaraciones de ejercicio en ese ámbito y eso favorecería a la propia caja. Por tanto, es una línea de trabajo indudable para la reforma que se está discutiendo. Lo que pasa es que parece difícil que eso se pueda lograr en la medida que no se vaya a un sistema que reconozca el aporte real, ¿no? Es probable, es probable. Yo lo único que digo es que pasar totalmente de los fictos al ingreso real para todos los profesionales generaría un impacto financiero negativo para la caja y no lo veo viable, ¿verdad? Entonces uno tiene que compatibilizar estas dos cosas, empezar a hilar más fino hacer una sintonía más fina de los instrumentos con imaginación, previendo la adecuación a las diferentes realidades porque hay una gran heterogeneidad en la realidad de los profesionales. Incluso modificar los montos de los fictos, ¿no? Incluso modificar los montos de los fictos, la escala de categoría de los fictos, la flexibilidad del pasaje o no pasaje de categoría, la posibilidad de salir temporalmente, ¿verdad? Porque este es otro problema. Cuando viene una crisis como la que derivó de la pandemia, muchos profesionales pasan directamente al no ejercicio porque no pueden seguir pagando el aporte de la caja profesional. Profesionales que no tengan una relación de dependencia laboral, ¿no? Que no tengan una relación de dependencia. No pueden seguir pagando el aporte profesional, pero si bajan de categoría, esto implica que después tienen que retomar desde una categoría baja, entonces la única salida a la cual están forzados es el no ejercicio y esto, de luego, negativo para la caja. O sea, la rigidez del sistema se vuelve contra el profesional, pero contra la propia caja también. Claro. Ahora, yo entiendo que ningún afiliado va a ganar las elecciones en la caja de profesionales diciendo que hay que sacar la caja de profesionales, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuál es el sentido de la caja? Lo entiendo perfectamente en el 54 cuando era la única forma que tenían los profesionales organizándose de generar un sistema de seguridad social y poder acceder a una jubilación. Ahora, hoy en día, que los profesionales vayan a aportar en un sistema distinto, ¿qué ventajas tiene para la sociedad en su conjunto? Me lo pienso en estos términos. De alguna forma, la caja de profesionales le secuestra los mejores salarios al sistema previsional, ¿no? Porque los profesionales son el 10% de la población más formada, son quienes en términos comparativos con el resto de la población ganan mejor. Bueno, no aportan al sistema general, aportan en un sistema propio, a su vez tiene las inequidades que venimos conversando y las perversiones que tiene dentro del sistema donde se ven favorecidos claramente los profesionales que ganan más y claramente perjudicados los que ganan menos y la caja asume que ningún profesional gana más de 135.000 pesos al final de su carrera, algo que obviamente no es así y es muy fácil de demostrar y además se está generando este tercer escalón de situación o de inequidad donde se administra mal y entonces va a llegar y está en situación de tener que pedirle auxilio al poder ejecutivo, o sea, no le veo ventajas para nadie más que para los profesionales que ganan los mejores salarios del país. ¿Cuál es el sentido entonces hoy de la caja y no entrar en un sistema de transición que nos lleve a que todos aporten al mismo lugar? Bueno, primero, hay que tener en cuenta que cerca de las dos terceras partes de los profesionales aportantes a la caja profesional a su vez aportan al BPS por alguna actividad dependiente, al BPS o a otro subsistema previsional. Eso por un lado. Por otro lado... O sea, ellos no tendrían problema porque ya tendrían una jubilación. Claro, ahí está. Se aportan de manera voluntaria porque quieren acceder a una segunda jubilación. Esa es otra situación, ¿verdad? Está el que efectivamente trabaja en ambos sistemas, o sea, han parado por BPS, han parado por la caja profesional y también está cerca a un 45% que directamente no trabaja en forma independiente pero tiene un sistema complementario en la caja profesional en la medida que pueda pagarlo. Claro, por eso digo, salvo para esas personas que ganan más porque si pueden aportar a la caja de manera voluntaria porque tienen un sobresueldo o un excedente que les permite hacer eso, no veo la ventaja para el resto de las personas. Bueno, pero ahí ya tenemos un 45%. Si desaparece la caja profesional... El 45% es más favorecido, ¿no? Bueno, pero si desaparece la caja profesional ese 45%, ¿dónde hace ese aporte complementario? ¿Podría haber un sistema privado? ¿No tendría acceso a una segunda jubilación? Podría haber un sistema privado. Que no están obligados a aportar a cajas profesionales además porque no tienen una variación porque no tienen una variación de seguro como existen. Exacto. Entonces, no es tan así que ese aporte es un aporte que se le quita al sistema general, ¿verdad? Por lo menos en 45% es un aporte que está por fuera del sistema general, incluso el de la propia caja porque no están obligados a aportar a la propia caja. Es un sistema complementario. Bien. Y esa tendencia es cada vez mayor en la medida que las dos terceras partes tienen un trabajo dependiente. De modo que en el trabajo dependiente aportan sobre lo que realmente ganan. ¿Verdad? Entonces, acá están haciendo un esfuerzo adicional. La eliminación de la caja profesional no implicaría necesariamente un aumento de recursos para el sistema general. Perderían beneficios esos profesionales. Habría que hacerse cargo además si se elimina la caja profesional el Estado se tendría que hacer cargo de esa ley que la elimina y donde hay derechos en curso de adquisición que tienen que ser protegidos. Entonces, el Estado sumiría un costo de cientos de millones de dólares y no veo cuál sería la ventaja para el conjunto de la sociedad. Bien. Queda claro. Ariel, Nicolillo, muchas gracias por acompañarnos. Veremos qué pasa en estos próximos tiempos con el nuevo directorio y con lo que se pretenda reformar en la caja profesional. Y con el conteo final de los votos. Bueno, sí, claro, para ver si se confirma. ¿Cuándo se espera que terminen ahora? El escrutinio definitivo va a empezar el próximo lunes y yo espero que en el curso de la semana que viene se sepa el resultado definitivo. Muy bien, gracias por acompañarnos, Nicolillo. Gracias a usted. Un placer, que pase bien. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales y enseguida venimos y hay mucho más para compartir. No se vayan. para乱. Nos vemos en el próximo lunes. para whom aby